La candidata a reelección por la coalición por Quintana Roo al Frente, Cristina Torres Gómez, fue síndico municipal suplente en el periodo 2011-2013, mandato en el que se deudó al municipio de Solidaridad por 386.236.371 pesos para ocho obras que nunca se concluyeron, pero que ingresaron como deuda pública y que hasta la fecha aún pagan los contribuyentes. En este mismo trienio fue secretaria general del ayuntamiento, por lo que fungió como juez y parte en el conflicto de la deuda, pero que no hizo absolutamente nada ante la desaparición de 360 millones de pesos de un préstamo, aunque la deuda era de 160 millones al inicio del trienio, al finalizar ascendía a 517 millones de pesos. Con estos antecedentes, aunado a los predios irregulares, el problema de Aguacán, los conflictos con los policías, esta voraz y hambrienta de poder candidata busca la reelección únicamente para continuar con los malos manejos, el nepotismo y el saqueo a las arcas del ya deteriorado ayuntamiento de Solidaridad.